Bienvenidos al parque de vida silvestre, hogar de los animales más lindos del mundo. ¡No puede ser! ¡Es Chico Guapo! Control de la misión les está transmitiendo a Chico Guapo. Y los animales salvajes más peligrosos. Estos animales son mortales. Es horrible, es ese... ¡Qué asco! ¡Monstruos! Eso piensan aquí de nosotros. Yo digo que escapemos de esta noche. Son un montón de animales raros. No avanzarás ni cinco metros. Eres muy malo. Pero es adorable. Pero mira qué trasero tan tierno. Parece tejido por ángeles. ¡Sosténgalo! Eso quiero verlo. Las serpientes no trepan. ¡Creo que sí trepan! ¡No está el cervezo! Así es más fácil. Volveremos a la naturaleza de Australia. Se fueron, señor. Tenemos unas criaturas mortales que cazar. ¡Chico, sujétense a mí! ¡Ahí están, papá! ¿A dónde fueron? ¡Diosito! ¡No me dejes morir con animales feos! ¡Ahí están, papá! Suave. ¡Como una nubecita llena de odio! Sé que da miedo. Pero allá afuera... podemos ser nosotros mismos. La cara de la muerte. ¡Me siento tan liberado! ¿Soy un pato? ¿Soy un castor? Es muy difícil para mí comprar ropa en oferta. Baby, I'm a wild child. Pero voy a atrapar a esos bichos. Levantaré un ejército si es necesario. Y las cebollas, ¿no? Nunca había tenido un amigo bonito. ¿Puedo limpiarme con tu piel? ¿Qué? ¡Quiero irme a casa! ¡Me dieron! ¡Ay, no! ¡Ese era mi labio! ¿Dónde está el agua, Finji? Nos la acabamos, pero ten... ¿Qué es eso? Mi orina. ¿Sabes qué significa? Que ya dejaste de odiarme. Soy Capricornio. Odio a todo el mundo. ¿Algo, fin? Gracias.